Este año vamos a utilizar una herramienta parecida a PowerPoint. Es Google Drive Presentaciones. En primer lugar vamos a tener que abrir la página de Google. Vamos a ir a Iniciar Sesión. Nos va a pedir que ingresemos una cuenta. Nosotros vamos a utilizar el usuario con el que iniciamos la Compu Sarmiento. Debemos escribir la dirección completa. Luego presionamos Siguiente. Aquí nos pide la contraseña. Recordemos que la contraseña son las tres palabras que ponemos cuando encendemos la computadora. Presionamos luego Siguiente. Aquí arriba podemos ver que ya estamos dentro de nuestro usuario. Entonces vamos a ir al botón Aplicaciones de Google. Y vamos a elegir Drive. Vamos a crear una presentación. Entonces vamos a elegir del botón Nuevo la opción Presentaciones de Google. Para mostrarles las herramientas seleccioné un tema. Voy a hacer clic para agregar el título. Como vemos se abre el cuadrito de texto. Y voy a escribir mi título. Este cuadro de texto lo podíamos hacer más pequeño, más grande. E inclusive moverlo. Podemos seleccionar el texto y cambiar el tipo de letra. Su tamaño. Hacerlo más grande o más pequeño. Podemos subrayarlo. Cambiar el color. Luego hacemos clic fuera del cuadro de texto. Y ya tenemos nuestro título ubicado. Veamos cómo eliminar un cuadro de texto. Pulsamos en el borde. Cuando se pinta de color azul, como vemos en el ejemplo, simplemente en el teclado presionamos las teclas para borrar. Veamos ahora cómo colocamos una flecha. Elegimos en el menú línea la opción Flecha. Nos ubicamos dónde va a comenzar la flecha. Pulsamos el mouse. Y damos el tamaño a la flecha que necesitemos. Esta flecha, podemos ver que en la parte superior se cambiaron las herramientas. Podemos cambiarle el color. Cambiarle el grosor. Puede ser más gruesa o más finita. Inclusive podemos hacer que sean líneas de puntos o guiones. Todo va a depender de lo que necesitemos graficar. Necesitamos escribir texto nuevamente. Para eso vamos a elegir la herramienta de texto. Dibujamos un cuadro. No importa el tamaño. Recuerden que después podemos hacerlo más grande o más pequeño. Y aquí escribimos la información. Como vimos anteriormente, podemos modificar el tipo de letra, el tamaño y el color. También contamos con la opción de alinear el texto. Entonces podemos ubicarlo centrado dentro del cuadrito. Vamos a hacer un poco más chiquito este cuadro. Ya vimos cómo colocar un título, cómo dibujar una flecha y cómo ingresar un cuadro de texto. Algo que también puede servirnos en estas presentaciones es insertar una imagen. Para esto vamos a venir al menú Insertar, Imagen. También, si la imagen la tenemos guardada en nuestra computadora, vamos a elegir Subir del ordenador. O bien, podemos poner Buscar en la web. Como vemos, se abre un pequeño cuadro a la derecha con el título de Buscar imágenes. Y vamos a escribir Termómetro digital. Aquí nos muestra distintas imágenes. Seleccionamos uno. Y luego pulsamos Insertar. Tenemos el termómetro ubicado en nuestra diapositiva. Como verán, lo coloca en el centro de la diapositiva. Y nosotros podemos reducir el tamaño. Moverlo. E inclusive girarlo. Para que quede en nuestro trabajo. Esta presentación todavía no fue guardada. En ningún momento utilicé la orden de archivo a guardar como. Eso es porque al estar realizándolo en línea, se va guardando automáticamente. Pero debemos colocarle el título. Fíjense que acá arriba en Presentación sin título, vamos a hacer clic. Y toma automáticamente el título que yo coloqué. Termómetro. Nosotros podemos colocarle el título que querramos. Una vez que terminamos de trabajar, simplemente cerramos la presentación. Y vamos a ver que en nuestra unidad de trabajo se encuentra la presentación. Cuando debamos completarla, vamos a hacer doble clic en ella. Se abrirá. Y continuaremos con el armado. Recordemos que como en las otras presentaciones, también podemos agregar las diapositivas. En este caso, el botón Nueva diapositiva despliega un menú con los distintos modelos de diapositivas con los que podemos trabajar. Բ iniz abajo, claro.